El presidente de México presenta la nueva aerolínea que surcarán los cielos de México, con los precios más económicos en relación a las demás aerolíneas que operan en México. En un principio, el presidente de la república tenía planes de comprar la marca de la aerolínea mexicana de aviación, pero por problemas legales que enfrenta, la compra no se pudo realizar. Ante esto, el gobierno federal le urge echar a andar esta nueva aerolínea para beneficiar al pueblo de México. Ante ello, ya inició el registro de la marca y hoy se conoce como Aerolínea Maya, que de acuerdo con información del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ha sido tramitada por la empresa militar, grupo aeroportuario, ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca, Maya, Mexica. El sistema muestra 10 registros de marcas relacionados con la aerolínea Maya, cada uno con un logotipo diferente que ha sido propuesta por la paraestatal, administrada por militares. De acuerdo con el expediente de registro de marca, La solicitud para dar de alta la marca y logotipos de la nueva empresa ocurrió el 6 de junio, un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera público su intención de dar un mes más a los trabajadores de Mexicana para ponerse de acuerdo sobre la compra-venta. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial indica que los giros para los que se ha registrado la marca Aerolínea Maya corresponden a publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina, comercialización de productos promocionales, embalaje y almacenamiento de mercancías, así como la organización de viajes. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de una paraestatal que administrara una aerolínea y con los cambios recientes a la legislación aeronáutica, las empresas del Estado podrán tener la propiedad de aeropuertos y líneas aéreas de forma simultánea. El jueves 18 de mayo, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que oficializa la constitución de la Aerolínea del Estado Mexicano que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según adelantó, el proyecto es que la Aerolínea Paraestatal del Gobierno tendrá como principales clientes a los beneficiarios de programas sociales, además de que buscará operar rutas desatendidas por líneas aéreas mencionadas a un precio mucho más económicas que las que se ofrecen actualmente con las aerolíneas privadas. El presidente de México anunció que en diciembre de este año ya deben estar volando estos nuevos aviones de la Aerolínea Maya para dar el pronto beneficio al pueblo de México. Ante esto, el gobierno mexicano anunció que ya ha tenido reuniones con la compañía Boeing para los nuevos aviones que surcarán los cielos de México. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente de México está trabajando arduamente para el beneficio de las y los mexicanos. No registramos varias porque ¿qué creen que pasa? Aquí dije de que era posible que se llamara Maya y fueron ese mismo día o el día siguiente a registrar la marca. ¿Cómo hay coyotes? ¿Por qué van a registrarla? Para que cuando uno quiera usarla ya está registrada, ya tiene dueño y hay que comprarla. Nada más que fueron a registrarla y ya estaba. Ya la habíamos registrado nosotros. este ya voy a registrar este PG voy a este no AMLITO no se puede porque está prohibido este nada nada yo no registro nada pero lo que quiero decir es que lo mejor era lo de mexicanos y digo era porque ya lo veo muy difícil acaba de decidir a un juez que este que no es válido lo que están planteando estos abogados ¿no? y este grupo de trabajadores pero ya se fueron a la revisión ya saben ¿no? y al final pues este no podemos confiar en el poder judicial entonces si este si vamos a ver lo de la lo de la marca pero ya en diciembre empiezan a volar los nuevos aviones de la línea en diciembre lo vamos a presentar estamos esperando esto de la marca porque de veras me produce tristeza el que se puedan ayudar seis mil trabajadores aún con poco recibirían como 60 mil pesos 80 mil pesos pero nunca han recibido nada los han maltratado los estafaron estos de la fiesta los de la fiesta que se quedaron con mexicana y se quedaron con Aeroméxico se les iba a comprar la marca dos tres edificios tampoco los los más importantes porque esos también los los vendieron los de la empresa si Gastón Azcárraga y socios que fue el que apoyó a Fox y por eso Fox le dio mexicana y cuando el fraude del 2006 Calderón les entregó a los que les ayudó a los que le ayudaron en el fraude les entregó Aeroméxico los de la fiesta sí y Barrasa era el prestanombre uno que estaba ahí en la fiesta de los machuchones que se quedó con Aeroméxico más otros entonces estos abogados encampanan a 200 trabajadores de 6 mil y les dicen nosotros tenemos estos juicios y a ustedes les toca más en vez de que el dinero se distribuya parejo como ya se había acordado en asambleas de todos los trabajadores que están felices la mayoría se meten estos dos abogados encampanan a los trabajadores estos 200 dicen no entonces se van al poder judicial y meten amparos o recursos y nosotros no podemos estar esperando porque tiene que empezar a funcionar la línea y tiene que tener un nombre no porque este la marca este quedaría en litigio y no queremos adquirir algo comprar un pleito pero lamentable y quisimos les hice un llamado a los abogados y a los trabajadores y no entonces pues ya nada más estamos esperando tengo una reunión el sábado para decidir esto y aquí vamos a informarles que lamentamos mucho pero que no vamos a poder comprarles la marca sí aunque este no sé si ya se venció el mes habíamos dicho un mes mande en Mérida entre nosotros nos van a informar los que están organizando lo de la línea aérea de cómo van los trámites va a estar también el secretario de comunicaciones y va a estar la secretaria de gobernación y ahí vamos a saber chau no 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 ni 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 Gracias por ver el video.